que familiares han reportado que se encontraban transitando por ahí o comprando en las calles y hasta el momento no se sabe su paradero si me pueden ayudar por favor con las imágenes hasta el momento las autoridades han confirmado la muerte de dos personas y 65 heridos decenas de desaparecidos y más de 140 desplazados ahí tenemos varias imágenes está reportado como desaparecido jose dicen alias el gato su vehículo estaba frente a la veterinaria y su cuerpo no aparece ahí están el de los lentes ese señor hasta el momento está desaparecido eridani alcántara ahí está no tiene no noticias sus familiares continúan buscándola en medio del desastre también freddy quien fue localizado en us y en el hospital pina de allá de san cristóbal la joven ariéndiz aquino valera también está siendo buscada por sus parientes asimismo reportan como desaparecida la joven kenia heredia pérez de 28 años trabaja en la tienda toledo ubicada en la zona de desastre parientes reportaron también a el evanista rafael solano mateo quien se encuentra en la tienda toledo comprando materiales y fue atrapado por la explosión hasta el momento esas son las personas que han sido reportadas formalmente como desaparecidas pero hay muchas más nosotros desde aquí si tenemos más información también le daremos los detalles de todas las personas que tenemos que están hasta el momento desaparecidas si podemos conectar con nuestra compañera joan y paulino nuevamente para ver las nuevas informaciones de este caso tan lamentable con nosotros específicamente continuamos desde el municipio de san cristóbal conversando con una de las autoridades en relación a esta terrible realidad que se vive desde ayer en la tarde como consecuencia de la explosión que ha dejado heridos y fallecidos en esta zona del país me encuentro con el alcalde del listo municipal de jaina quita sueño que decir al galán de esta situación y esta realidad que viven ustedes mira lo primero que nosotros debemos decirle al pueblo de san gritóbal es que todos debemos de unirnos al dolor de la familia que hoy está viviendo esta tragedia que ha pasado en esta demarcación y cuando decimos unirnos al dolor es porque la parte humana es lo más terrible que en el mundo o en la vida puede tener un ser humano y hacerle un llamado en este caso a toda la humanidad que todos nos pongamos de pie que antes de la situación que hoy vive san gritóbal en la noche de anoche estuve hablando con el alcalde de esta demarcación y como siempre solidario con una acción parecida a la que hoy está pasando estamos aquí de pie para cualquier cosa que esté a nuestro alcance está de la mano con lo que hoy vive san gritóbal bueno así es realmente todo no solamente el municipio de san cristóbal sino toda la provincia se están solidarizando más de 30 unidades de bomberos asistieron a socorrer el municipio cabecera que está pasando por esta situación miren y el presidente de la república lisa benader estuvo en el día de hoy allá en san cristóbal y dijo que no va a estimar recursos para que sea utilizado allá en san cristóbal tras la explosión tenemos un vídeo del presidente dándonos estas declaraciones si lo tenemos el gobierno para este tipo de eventos tiene presupuestos especiales de los cuales no vamos a cantimar recursos para utilizarlos aquí y que se retorne a atender a los pacientes que ya hay una especial dirección del servicio nacional de salud también se están instalando dos hospitales móviles de prevención y de tratamiento psicológico a las víctimas del ministerio de salud y en cuanto a los daños físicos hay un capítulo para esta tragedia que debe utilizar bueno así es tal vez los daños materiales se puedan recuperar pero hay un daño físico y psicológico que va a ser más difícil tras este siniestro el alcalde de san cristóbal jose montaz declaró tres días de duelo por los heridos desaparecidos y fallecidos que hubo en este incidente también por otra parte él informó que por este motivo al 109 aniversario de la restauración de la república el tedeo será dedicado a los fallecidos de la tragedia de este lunes el oficio será realizado el oficio de religioso será oficiado en la parroquia a nuestra señora de la consolación a partir de las nueve de la mañana así que qué bueno que todo san cristóbal tenga tres días para digerir esta pesadilla que vivieron en el día de ayer y que todavía continúan porque continúan todos los organismos de socorros tratando de recuperar todas las personas que que andan todavía desaparecidas de mitigar todo la humareda y todo el incendio más adelante seguiremos conectando con nuestra compañera joanny paulino que nos seguirá informando sobre todo lo que ocurra en ese municipio continuamos con el cuerpo de bomberos de san francisco de macorís que por supuesto se solidariza con ese municipio de san cristóbal ante este ante este siniestro adelante era lo primero es que queremos solidarizarnos con la ciudad de san cristóbal sentimos muy apenados con esa situación también con nuestro colegas contra bomberos se ven ya que tiene un agotamiento físico se sienten ya agotados de tanta hora de trabajo que tienen ellos bomberos esperemos ahora que son bomberos que han estado enfrentando esa situación lo llevas a un proceso donde puedan ir al médico cuando puede desintoxicarle todos esos tóxicos y todos esos asuntos que es el paso que tienen que dar a sus autoridades competentes de salud pública y sanitario los bomberos que hacen y todos los organismos de socorros cuando se presentan estas situaciones después que se la comunican cuál es el proceso mira nosotros los bomberos de república dominicana somos la primera respuesta en caso de siniestro pues entonces hay muchas personas que se acercan a ese tipo de eventos y van a ayudar sin la debida protección nosotros los bomberos tenemos los equipos de protección donde podemos proteger un poco además personas lo que se les solta en caso de que haya una situación que quiera dio que no es que evacúen el área que se vayan lo más lejos posible que se comuniquen con los bomberos a nuestro teléfono o al sistema 911 o si no a los teléfonos 588 2232 o 290 5151 que en otra línea directa con la opción que se van a los teléfonos y aplicándole de nuevo a 911